¿Qué pasa con el policiamiento en calle? ¿Qué pasa con el policiamiento en calle? También reformas normativas, como lo anunciamos ayer. Vamos a tener una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación, con José Goiti y con las tres secretarias del Ministerio. Vamos a firmar el decreto de no repitencia, vamos a terminar con el avance continuo. Hay muchos chicos que en los últimos años no han tenido un estado cercano. No tuvimos el programa Nueva Oportunidad, que teníamos 18.000 jóvenes, nos vamos a poner en marcha. No tuvimos ese trabajo que contenía, que el pibe lo acercaba al club, que lo acercaba a alguna institución religiosa.